Medidas de protección y medidas cautelares. Es muy importante saber diferenciarlas, pero sobre todo saber en qué momento procesal se debe de aplicar cada una de ellas. Hoy en día es muy común que muchos colegas abogados confunden las medidas de protección con las medidas cautelares, y no en el concepto específico de la confusión de en qué consisten. No, 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 sino en qué momento procesal deben aplicarse. Precisamente para eso es la intención de este video, para que sobre todo los abogados, los conocedores de las leyes y aquellos abogados que están iniciando en la materia penal, que están empezando a desarrollar ciertos esquemas, asuntos en la materia penal, bueno, pues sepan diferenciar oportunamente esta situación importantísima. Bueno, primeramente vamos a decir que en este video no vamos a hablar de cuáles son las medidas de protección y cuáles son las medidas cautelares, como tal, en qué consisten. Sabemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales expresa prácticamente en sus diversos artículos qué consisten las medidas de protección, en qué consisten las medidas cautelares, cuáles son, en fin, etcétera, quién las impone, etcétera. Aquí lo importante no es tanto hablar cuáles son, porque es tan fácil como ir al Código Nacional de Procedimientos Penales y leer en qué consisten las medidas de protección, que si salgas del domicilio, que si la persona que pone en riesgo aparentemente a la víctima y que es el imputado, pues se le practique o se le ordene un medio de protección, que hay varios, y las medidas cautelares, por ejemplo, la prisión preventiva. Pero vamos a empezar a dar un desarrollo de en qué momento se debe de aplicar cada una de ellas para que no se confunda más este tipo de situaciones. Bueno, las medidas de protección, como su nombre lo dice, la medida de protección, hay que proteger a la víctima u ofendido. ¿De quién? De aparentemente el imputado, la persona que aparentemente está siendo señalada por otro particular o por la Fiscalía, por el Ministerio Público. En ese sentido, empieza la diferencia entre las medidas de protección y las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque estas dos se imponen en momentos diferentes y prácticamente la diferencia entre ellos es que la medida de protección, valga la expresión, se impone para proteger, como ya lo dije hace unos minutos, para proteger a la víctima o al ofendido, aparentemente del imputado. Normalmente la medida de protección se impone en la etapa de investigación inicial, es decir, cuando se presentó la denuncia o querella y cuando el Ministerio Público está en esa etapa de desarrollo de la investigación, investigación inicial. Ahí es donde se solicita y se impone la medida de protección, porque aparentemente la víctima o ofendido, o a criterio del Ministerio Público, indican que hay cierto riesgo para la víctima o ofendido por parte del imputado. Entonces, en ese momento, repito, etapa de investigación inicial, se impone una medida de protección. Qué bueno, pues obviamente hay varias medidas que se pueden imponer, por citar alguna, por ejemplo, cuando se pide que el imputado salga de su domicilio, por ejemplo, porque aparentemente pone en riesgo a la víctima o ofendido. Poniendo un ejemplo de violencia familiar, donde a lo mejor la esposa, la mamá, presentó una denuncia, una querella en contra del papá, y entonces solicita al Ministerio Público o impone una medida de protección para salvaguardar supuestamente la integridad de la víctima, ofendidos o el núcleo familiar. Entonces, que quede claro, la medida de protección se impone en ese momento, cuando está la etapa inicial de investigación, está iniciando el proceso penal a través de la etapa temprana, que es la investigación, y en ese momento se impone la medida de protección para proteger a la víctima ofendido. Caso contrario, o más bien no contrario, pero la medida cautelar, la medida cautelar, se impone en otro momento. ¿En qué momento? Bueno, pues ya se desarrolló una investigación por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, se judicializa la carpeta de investigación, y entonces se empiezan a desarrollar las audiencias que corresponden. Por ejemplo, la audiencia de formulación de imputación. Una vez que se formuló imputación, antes, porque puede ser antes o después de la vinculación a proceso, podría entonces decretarse o debatirse el tema de la imposición de las medidas cautelares. ¿Cuál es la importancia de la medida cautelar? Bueno, fíjense bien, la diferencia que hay de las medidas cautelares con los medios de protección, o las medidas de protección, son las siguientes. Ya dijimos, la medida de protección nos sirve para cuidar, proteger a la víctima ofendido. Ok, en tanto que una medida cautelar, la función que tiene es que el imputado no sea ausente de la acción de la justicia. Dicho en otra expresión, la medida cautelar se impone para garantizar que el imputado obviamente comparezca a juicio, comparezca a las audiencias. Valga la expresión, no se dé a la fuga, no se pele, dirían por ahí. Esa es entonces la diferencia entre medios o medidas de protección que sirven para proteger a la víctima u ofendido del imputado. Es protección a ellos. Y las medidas cautelares, su función específica es garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Y por eso, las medidas cautelares, aunque algunas son muy parecidas a las medidas de protección, consisten en, por ejemplo, que el imputado se le ordene, por ejemplo, prisión preventiva, que use un brazalete electrónico, que se presente en diversos tiempos, vocaciones, ante un tribunal a plasmar una firma. ¿Por qué? Porque con eso se pretende garantizar, repito, la comparecencia del imputado en el juicio. Sin más que decir, espero que les haya quedado claro medida de protección, en qué momento se aplica, medidas cautelares, en qué momento se aplican. Sin más, por el momento, te pido, suscríbete a este canal, dale like a este video, compártelo en tus redes sociales, seguro que a alguien le puede llamar la atención este interesante video. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos estaremos viendo en la siguiente cápsula informativa. Chao, chao.